Doctor, nos metemos en uno de sus temas. Con muchísimo gusto. Vamos a ver el tema de las vacunas. Sí, tema que me resulta apasionante porque si uno ve la solución a este problema, lo ve del lado de las vacunas. Claro. Entonces, siempre es bueno verle el costado positivo. Y esto, esta vacuna de CanSino, recuerden que Can es de Canadá, y Sino es todo lo referente a los chinos, ¿no? Sinovac, Sinopharm, todas son las vacunas chinas. Yo quiero mostrar cómo son los mecanismos, porque nosotros le hemos dado, por ejemplo, a la de Johnson & Johnson, ¡ay, qué me gustaría ir a Buenos Aires, a Estados Unidos, para ponerme una dosis! Y uno les da importancia y después los tenemos acá cerquita y no les damos importancia. Mirá, yo te quiero mostrarle ahí cómo funcionan estas tres vacunas. La Sputnik, la Janssen, que es la de Johnson & Johnson, que es la de Janssen, una subsidiaria de Johnson & Johnson, y la de CanSino, que sería la que va a comprar la provincia de Córdoba, que acá es lo que vamos a tener. Mirá, Sputnik. Sputnik son dos dosis. Y utilizan los adenovirus. Los adenovirus son los caballos de Troya, que utiliza la vacuna para meter la proteína famosa, esa es Spike o Espiga, que es la que va a provocar la reacción del cuerpo. Esos caballos de Troya, en este caso, el adenovirus 5, es la primera dosis, un adenovirus humano. Y la segunda dosis es un adenovirus humano, pero el 26. El 26. Ya vas a ver, ¿por qué marco el 5 y el 26? Porque es importante. Vamos a la famosa vacuna de Johnson & Johnson. Sí. Es una dosis. Mirá el adenovirus que tiene. El 26. Que es el mismo que tiene la segunda de Sputnik. O sea, son muy similares, son vectores virales los que se utilizan en la vacuna. Y la que va a traer Córdoba, que también es de una dosis, es de adenovirus humano 5. ¿Y? La misma que la Sputnik tiene la primera dosis. Lagui, si vos sumás una Johnson y una Cancino, ¿qué te da? Y me da un Sputnik. O sea, digo, como hay falta de, por ejemplo, segunda dosis de Sputnik, Sputnik, que es el adenovirus 26. ¿Ven? Se da cuenta cómo se puede. Se puede reemplazar a lo mejor por una Johnson. Entonces, digo, hay toda una cuestión muy interesante acá de trabajar. Sean los 25, las 5, lo que sea. Pero, digo, hay posibilidades de trabajar en combinación. Y la diferencia, porque todos me preguntan, ¿y la de AstraZeneca? ¿Y la de AstraZeneca? A ver, poneme la que sigue. Poné AstraZeneca. La diferencia es de dos dosis. Dos dosis. Pero el adenovirus no es humano. Claro. Es de un chimpancé, que dicen que, bueno, sería mejor porque, como el cuerpo no estuvo en contacto nunca con adenovirus, generaría un poco más de reactividad. Pero, de todas maneras, esta es la diferencia, es la misma. La misma. Es la misma, nada más que se utiliza en dos dosis. Adenovirus chimpancé, en las dos dosis. Exactamente. Es la misma. Y la otra cosa que me parece importante es que, por ahí, uno le da más importancia a lo que está afuera que a lo que está adentro. Entonces, dice, che, ¿por qué no aprueben la Sputnik para entrar en Europa? Porque es un problema político, no es un problema científico. Es un problema de... Gamaleya no le manda los capropósitos, no sé lo más, porque son reaccionarios. Entonces, en esto no puede haber política, ni esas cosas, ni son de izquierda, de derecha, comunista o liberales. Es una cuestión de salud que me parece que hay que manejar. Pero esto me parece interesante conocerlo para estar tranquilo, que estamos con buenas vacunas. Y que los casos que hemos tenido también son excepcionales y obviamente generan miedo por ahí, pero no tienen ninguna importancia. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Andy, voy a tu móvil, Andy. No sé si me va a salir acá, Andy. De todo el día.